Buenos días amigos, buenas tardes amigos, aquí venimos a la pesca de Opolight con el amigo Leo Aquí andamos amigos, aquí es su amigo pescando con Vega, inscríbanse al canal amigos, apóyennos para llegar a más personas Saludos y bendiciones, ahí anda el amigo Leo ¿Qué andamos amigos? Vamos a probar la suerte otra vez aquí a los Opolight, a ver qué suerte tenemos ¿Qué hubo Leo? ¿Listo para hacer masacre o qué? No, vamos a hacerle la lucha ahorita, sacar una Opolight a ver qué sale Es todo Leo, saludos para alguien Ahí anda el botador del amigo Leo, a ver si lo puedo agarrar ahí, está corriendo un poco de aire Ahí está amigos, ahí anda el botador Ahí está amigos, saludos y bendiciones Ahí está amigos, ahí está la primera, el primer Opolight de la tarde Oh madre, madre sota, mira, es todo Leo Ahí vamos, ahí va, ahí está Ahí vamos, no se van, mira Qué chingona Mira, las mojarritas Vamos a voltearla así, eso Eso así Buen tamañito Ala madre, está una planchonona Buena, cuesta dos libras y media Sí, es casi Es todo Leo Sí Es una madre eso es todo ahi esta la segunda del amigo Leo si hay andan mas hay que inspirarle hay que venir insistirle es todo ahi esta amigos una chulada de Opolice están saliendo esta chingona esa Leo esta bien verde hasta para enamorarse los ojos bien hermosos que tiene trae los ojos de una güera bien azules y los labios de quien es que quiere beso porque esta trompudo ahi esta se rompio uno o se solto se desencancho se pelo uno amigos pero ya se volvió estaba grande no esta una amigos esta va a ser liberada porque estas ahorita están teniendo crías esta la voy a liberar ahi esta amigo pero es captura ahi esta va a ser liberada estas están teniendo crías ahorita para no este llevarlas con crías porque están están reproduciendo ahorita ahi esta amigos oh ya chingaste una traigo el bote o que no ya déjalo traigo si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso está bueno! ¡Cayó otro amigos! ¡Otra mojadita! Un poco lento la pesca del día de hoy pero ahí van cayendo ¡Suscríbete!